Seguimos avanzando por dentro y bajo las camas del compa Paco Vámonos con esta rolita que hay por nombre de Vida en el Rancho Saludos mi compa Alegre Hola viejón salud y esto dice más o menos Márcale mi compa Chino Como de Vida en ese rancho y esa casita de adobe Donde vivía muy tranquilo, era rico no era pobre Pues estaba con mi viejo comiendo queso y frijoles Extraño el cantar de un gallo a las seis de la mañana Montado en mi macho prieto mi bule y morral colgaba En otro lado el machete va la rama que estorbara Gracias por esos consejos que mis viejitos me dieron Para ser grande en la vida la humildad es lo primero Esa la llevo en la sangre en la herencia que más quiero Me vine pa' la ciudad a buscar mejor destino No se me olvida el jacal donde me crié de ese niño Anduve con pies descalzos con orgullo se los digo Y para ser grande en la vida la humildad es lo primero Nunca ambición es fortuna Ni te creas más que nadie A veces quien menos tiene Es el que se cree más grande Y quien en verdad lo vale No anda haciendo tanto alarde A quien le guste la lumbre Pues que encienda la fogata Pero después no se queje Pues no podrán apagarla Porque una mecha encendida Es difícil de pararla Cada vez que des un paso Siempre encomiéndate a Dios Te hallarás muchas veredas Ahí será tu decisión Si caminas entre espinas O cambias de dirección Me vine pa' la ciudad A buscar mejor destino No se me olvida el jacal Donde me crié de ese niño Anduve con pies descalzos Con orgullo se los digo Canciones inéditas Corto elemento pariente Saluditos especiales